HOMO 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 Bueno, yo la mía es azul Ya sé, pero el mío es rosita Yo lo quería robar ¿Qué paracaídas tienes tú? Ah, qué boludo Chisco ¿De qué? ¿No cayó nadie aquí? ¿Qué no? Aquí están las espadas Ah, sí es cierto Deja, recojo los botequines Por si acaso, que la otra vez estábamos vendiendo Oh, espadas Eh, ¿dónde? Acá, acá, acá Voy, 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 voy No, no Qué bonito Qué bonito Trappis Trappis Ganamos Ganamos Ah, no, agarra la morada que te vas a dar No, agarra la morada Hay una escena donde Ese Ben Solo O sea, pues el Kylo Ren Usa la espada, esta de la Rey, ¿no? O no, esta su... Es que la espada era de él Porque es de su familia Pero cuando se hizo mal, ahora se cuenta que ya... La dejó Se hace cuenta que cuando la Leia descubrió que la... Tenía la fuerza Se la dio a ella Sí Sí, qué pedo O sea, que cuando agarró la espada azul, todo es así como... ¿Volvió a ser buena? Sí Ah, bueno Es que la espada... ¿Eres malo o qué, chingada madre? Deja eso Sí Ah, pues... No encontró el azul No, no Yo no Pero está bien así No encontré otra roja Césalo Sí, barco, 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 eh No, no Muerto uno Mato con el sable Cásata uno, güey No Casi güey Está bien bajo, está bien bajo, está bien bajo Está bien bajo, está bien bajo Ya, está bien bajo Ya, ya, ya pero me dieron de espalda por donde no no ala madre los terrenos de la bola están bien ahí vamos chale ojalá estuviera pasando en la película ¡sáquese! ¡coño! ¿Quieres avanzar? ¡no! no puedes tranquilo te salió tu espada te agarra hasta los balas todo el material digamos que tu alma sigue viva ah bueno oye esto mismo pasa en la película esto mismo pasa en la película rey queda viva rey queda viva que no se muere no se toca haber muerto se fue a la fuerza se fue a la fuerza uff como en la película que joder me quiero ir hay muchacho 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 y ya los rey ah h joder puta uff shit puta otaku jajaja ¿si se pueden agarrar dos espadas? sí pero si pueden en la película Algunos personajes sí pueden Por ejemplo el Anne Porque es muy difícil Sí, porque ¿Cómo se llama? Para tener dos espadas Tienes que saber controlarlas bien Lo cual es muy difícil ¿Y el Kylo no ha hecho eso? ¿Y el Kylo no ha hecho eso? No La rey sí Donde agarró las dos espadas Lo le dio una al caño Las dos espadas Usualmente son para defenderse Para atacar nada más va a echar el Anakin A ver Estos morros castrosos ¿Cómo se llama? Lo le dio a uno Ah, puta madre ¿Por qué más? ¿Por qué más? ¿Por qué más? ¿Por qué más? Ah, valió verga ya El Kylo Lo bueno es que no agarro la espada Bueno, la agarró Mi amor No No Chingas a tomar Con la espada de Macewing